Bienvenida a toda esa gran fanaticada que siempre está en full sintonía con Franklin Herrera. Bueno, sí, señores, traemos para todos ustedes, como siempre, la mejor información y la mejor orientación para el día miércoles 17 de enero del año 2024, Venezuela. Buena información, buena orientación. Bueno, sí, señores, estamos alegres, estamos felices y estamos contentos porque todas esas personas que siguieron con nosotros esa información encriptada que teníamos allí para todos ustedes con la palabra martes, con la palabra martes. Ahí estaba esa gran información, esa gran orientación. Todos los que nos siguieron con la palabra martes, allí estuvo el triunfo. Ahí estuvo la bendición porque hubo tripleta Venezuela, hubo tripleta con Franklin Herrera. No solamente eso, sino que también hubo otra bendición a las 10 de la mañana, tal cual como indicábamos en el horario con el 12 y el caballo. Así que Venezuela, de verdad que la información fue de primera marca para todos ustedes. Fue una gran bendición, un gran triunfo. Se llenó la nevera con Franklin Herrera. A esta hora ya está activado todo con la palabra miércoles. La palabra miércoles, Venezuela. La palabra miércoles, pero escuchen muy bien. La palabra miércoles ya todo está activado con la palabra miércoles. A través del 0412, escuchen bien, 1658424. 0412, 1658424. Esa es la orientación para todos ustedes. Ese es el nuevo contacto. 0412, 1658424. Ya que tuvimos cierto inconveniente. Estamos esperando que se reparen esos inconvenientes con los otros contactos. Pero este es de la palabra miércoles. Así que alerta, la palabra miércoles va a estar activada a través del 0412, 1658424. Donde usted va a conseguir esa bendición como el día de ayer. Que pasó con esa tripleta triunfadora. Ahora no solamente eso, también venimos con buena opción para ese horario de las 9 y 10 de la mañana. Para que usted consiga y llene la nevera con esa información de esa bendición y ese gran triunfo para todos ustedes. Bueno, sí, señores, traemos los regalitos abiertos. Los regalos abiertos para todos ustedes. Ayer les regalamos el oso. Les regalamos el de Franklin Herrera, el cerdo. Ahí estuvo esa orientación. Regalos abiertos, lápiz y papel, 22 el camello, 21 gallo. Los dos regalitos bellos, hermosos y triunfantes. Con muchas bendiciones para todos ustedes. Y la bendición Sion Sion. La bendición Sion Sion. 23 hebra y el tigre. La bendición mayor. El regalo superior. El campeón. El 10, el tigre. Es el campeón para el día del miércoles 17. Miércoles 17, el campeón. El campeón es el 10, el tigre. Bendiciones para todos. Éxito, prosperidad. Sigan con la información caliente de Franklin Herrera. Bendiciones para todos.